El hecho que tiene una importancia, me atrevo a decir si efectivamente las Naciones Unidas aprueba esta propuesta que ha impulsado la Argentina, de la que se ha hecho eco el G77, 133 países del mundo que ya han acompañado a la Argentina con esta cuestión y se han solidarizado, toma ya características históricas lo que es para nosotros esta coyuntura tan compleja desde el punto de vista fáctico que son las decisiones que ha tomado el tribunal del juez Griesa que han sido luego convalidadas por el segundo circuito y más adelante por omisión también aceptadas por la propia Corte Suprema. Es decir, el sistema judicial norteamericano ha puesto, decíamos, a la Argentina en una complicación absolutamente inesperada para todo el mundo, digo, inesperada porque la verdad es que no está acompañada por la más mínima lógica las decisiones que ha tomado este juez. Y decíamos también que esto es hoy algo que está afrontando la Argentina, pero que no tiene de ninguna manera un efecto exclusivo sobre la República Argentina, sino que por el contrario es un problema que atañe al sistema financiero global. A punto tal es así que hemos recibido solidaridad de, diría yo, prácticamente la totalidad de los países del mundo. Cuando ha sido pedida la opinión se han expresado sobre lo inapropiado de la sentencia del juez Griesa, de su interpretación estrambótica de la cláusula pari passu, y han todos señalado que se trata de una cuestión que va a complicar el funcionamiento de las finanzas internacionales. Complicar el funcionamiento de las finanzas internacionales. Fíjense ustedes, un juez, tres millonarios, están complicando a tal punto las reestructuraciones de deuda internacionales que probablemente el día 9 en las Naciones Unidas se tome el caso argentino como disparador de una nueva convención, de una reglamentación internacional, de una forma internacional de regir este problema por la incongruencia de las decisiones que se están tomando en tribunales norteamericanos. Me voy a referir entonces a nuestra propuesta muy brevemente. Nosotros lo que pedimos es que así como hay en cada uno de los países un sistema jurídico que rige las quiebras en el sector privado, las convocatorias de acreedores en el sector privado, dicho de otra manera, cuando una empresa no puede seguir pagando sus deudas, entonces convoca a todos sus acreedores, los reúne, discute bajo el amparo del sistema judicial y si 66%, es decir, dos tercios de los acreedores aceptan un trato de reducción, de cambio de plazo, todos los demás obligatoriamente lo tienen que aceptar. ¿Por qué es esto? Por la simple lógica de que si no un solo acreedor puede tirar abajo una reestructuración de una compañía, no tiene lógica económica, no tiene lógica económica. Y es por eso que el derecho ha generado un sistema, un mecanismo para las convocatorias y las quiebras que resuelvan. ¿Con qué objetivo? El objetivo de que las empresas sigan funcionando y sigan pagando. Si no lo podían hacer bajo las condiciones anteriores, se renegocia y los acreedores contribuyen a que la empresa pueda seguir pagando, que es también el objetivo de los propios acreedores. Ahora, ¿qué ocurrido? ¿Qué dislate ha ocurrido con este fallo del juez Griesa? Nosotros conseguimos que el 92,4% de nuestros acreedores, después de ese default 2001, default en base a un endeudamiento sobredimensionado que tomó la Argentina bajo un régimen que justamente, previo a nuestro gobierno, consistía en tomar deuda y más deuda para pagar la deuda anterior, cuando esto estalló en el default 2001, ni este gobierno tomó la deuda ni este gobierno declaró el default. Pero cuando pasó esto, Argentina llamó a sus acreedores, negoció con sus acreedores con tal éxito que el 92% aceptó. Pero con un 1%, este multimillonario, Paul Singer, está tratando de impedir que todos los demás puedan cobrar y está poniendo una falta de racionalidad, no al caso argentino, que se llama en inglés un leading case, un caso ejemplar, un primer caso. Argentina es un leading case de cómo la insanía del sector financiero puede atentar contra el funcionamiento normal, razonable, lógico, del sistema de financiamiento de los países soberanos y sus reestructuraciones. Esto ha sido aceptado en todo el mundo, a punto tal que hoy estamos llevando, no solo estamos trabajando para solucionar esta incongruencia de un juez con el caso argentino, sino que queremos que esto no se repita, queremos que esto no pase y nos han pedido el resto de los países que esta experiencia sirva para que lo que hizo Griesa no vuelva a pasar nunca más. Esto es nunca más a los Griesas, nunca más a los Singer, que son los fondos buitres que atacan a los países para cobrar rendimientos, como en este caso el 1.600%, impedir la sostenibilidad de las economías pequeñas y entonces poner en riesgo el sistema financiero internacional en su conjunto. Tal es la preocupación que ahora esto está elevado también a las Naciones Unidas para que haya una convención en donde va a participar en su redacción la República Argentina, conociendo muy bien este caso, para que esto no vuelva a ocurrir más. Nunca más a los ataques especulativos contra los países, nunca más a los rendimientos usurarios en base a jueces que los convalidan, nunca más queremos que los países y los pueblos estén sometidos a pequeños grupitos que buscan ganancias multimillonarias, poniendo en jaque procesos que funcionan normalmente. Y con tanto éxito como el caso argentino, con tanto éxito, que con una quita enorme, formidable, como la que consiguió la Argentina, tuvo una aceptación prácticamente unánime por todos sus acreedores. Entonces, esta es la intención que se ha tenido al llevar a las Naciones Unidas. Si las Naciones Unidas votan afirmativamente, estaremos escribiendo una convención que impida que esto vuelva a ocurrir. Pero quiero dejar en claro lo siguiente, quiero dejar en claro que nosotros no queremos ser un ejemplo de estudio, queremos que esta convención también llame a la lógica a todos y que lo que se resuelva en esta convención se aplique también al juez Griesa, que se aplique también al juez Griesa. Porque entonces nosotros necesitamos que si todo el mundo está de acuerdo en que esto no tiene que ocurrir, que no ocurra tampoco ahora. Así que necesitamos que se tomen medidas contra el juez. Pero esto, bueno, irá ocurriendo en el transcurso del tiempo. Por supuesto que vamos a mostrar que esto es un problema internacional, esto ya está demostrado, que se ha puesto en evidencia que esas grietas, que esas grietas en los contratos, que esos pequeños resquicios son aprovechados por los sectores más especulativos para hacer una ganancia a costa de los demás. Y ahora claramente a costa de los demás porque quieren impedir que los que aceptaron la reestructuración cobren hasta no poder cobrar sus ganancias multimillonarias. Decimos que es un caso que no atañe únicamente a la Argentina, este es un gráfico que ya hemos mostrado, pero quiero mostrarlo de nuevo. Porque estos son los defaults en la historia internacional. Y lo que podemos ver es que, y lo mostraba también recién el Canciller, no es un problema argentino entrar en default. Miren qué escándalo también implícito en esta afirmación de que Argentina es un defaulteador serial. No es así. Turquía tuvo en su historia 9 defaults, Brasil 9, México 8, Rusia 7, Austria 6, España 6, Estados Unidos 6 defaults en su historia, India 6, Alemania 3, China 2, Japón 2, Reino Unido 1, Italia 1, Canadá 1. O sea, todos los países han pasado en alguna coyuntura histórica por situaciones como las que pasó Argentina en 2001. Nosotros hemos discutido muchísimo el modelo que llevó a Argentina al endeudamiento, pero no les quepa duda que los defaults son un problema mundial. ¿Y cómo sale un país de un default? Reestructurando su deuda, renegociando con sus acreedores. El fallo de Griesa impide y niega el derecho de los países a reestructurar. Este es el problema de fondo. Su interpretación de la cláusula pari passu, con validad por todo el sistema judicial norteamericano, su interpretación lo que dice es que un país no puede reestructurar porque si cayó en default con un bono con cláusula pari passu, la interpretación de Griesa dice no le puede pagar a ninguno de los que entran a la reestructuración hasta no pagarle a los que tienen los bonos en default. Por lo tanto nadie va a entrar nunca a una reestructuración. Lo que estamos tratando de establecer son mayorías, como hay en los sistemas nacionales para los privados, también para el sistema internacional y para los países soberanos.